Mis ojos se iluminaron Cruzamos las miradas y me dio un vuelco el corazón Mi cuerpo deseó tu cuerpo Mi lengua te adivinó Inesperadamente Así tan de repente Qué bonito fue lo que sentí Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo te vi Y fue suficiente Tus ojos grandes profundos Tu pelo negro volando al sol Tu pecho serpenteante Tu voz que me acarició Inesperadamente Inesperadamente Fue así tan de repente Qué bonito fue lo que sentí Y es que te vi Te vi Te vi Ay, yo te vi Y fue suficiente No sé qué vaya a pasar Si algo sucederá Pero quiero decirte Lo que provocaste en mí Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Te quedaste en mí Y fue suficiente Desde que te vi